Un judío siempre tiene que estar presente, ahora no confundan seriedad, pero mucha gente piensa que seriedad no es semja, no, seriedad y semja van juntos en el judaísmo, porque una cosa tiene que ver con las esencias de donde viene mi felicidad, y para eso hay que ser serio, tomar la vida en serio para ser verdaderamente feliz, porque felicidad y diversión es lo mismo, y los sabios nos dicen hay que estar feliz, siempre hay que buscar la felicidad, así que aquí con mi violencito deseándole a ustedes en este mes y la preparación para Purim, y un feliz Purim para todos. ¡Suscríbete al canal!